Yo he visto tres y no me he fijado mucho. Mira que soy inútil, yo he visto dos. Al pasado le digo adiós y el futuro te vendrá. Dicen que pende de un hilo y el presente aquí contigo. Mano a mano, oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, tocaré. Brito y tocando el cielo. Con la mano levanta, tocaré. Brito y tocando el cielo. De puntillas pa' tocar o subiendo un escalón. Escribiendo otra canción de escaleras al cielo. Busco un sitio pa' saltar que me dé alas pa' volar. Realidad a ras de suelo. Con las manos levantas. No nos vieron al pasar. Cuantas manos hay que alzar. Para que escuchen de nuevo. Tu arma, la imaginación. Tu escudo, no protección. Intuyendo el movimiento. Con la mano levanta, tocaré. Tocando el cielo. Tu arma una mica pa' la esquerra. Si no, con la derecha... Bastante más duro, digo yo, ¿no? Joder, el tío que es más largo que un día sin pan. Eso digo yo. Al igual llegaba yo, ¿sabes? Es muy bonito. Es muy bonita, se ve. Con la mano levanta, tocaré. Con la mano levanta, tocaré en el cielo. Con la mano levanta. Con la mano levanta, tocaré en el cielo. Un miedo, un miedo, un miedo, un miedo. Un miedo, un miedo, un miedo. El silencio, un miedo, un miedo. Y las heridas al aire, me dicen que todo se puede ober. Tiene que ir a ver. Sí, ese es el máximo. Pero van saliendo, eh. Ya suelo pierde, eh. Siento mi paso tentado por la circunstancia, el filtro que mide en mi mente hoy señala hacia mi intuición. Mi corazón con vocación de brújula, decidí, convella en todos mis sentidos hacia la misma dirección. Escucho el silencio y las heridas del aire me dicen que todo se puede lograr. Escucho el silencio y las heridas del viento susurran al oído que todo se puede caminar. ¿Cuál es la pregunta? Ven, empújate al falso vacío. ¿Cuál es la... ...